Sí, vamos a realizar un casting, como ya es sabido, la miniserie Leyenda, que se hizo en Río Tercero, fue un éxito más allá de lo esperado. Así que vamos a seguir con la continuación, una nueva temporada de la miniserie, así que bueno, invitamos a toda la gente que quiera participar, ninguno de los que estás actor profesional, son toda gente común que hemos ido buscando, hemos ido enseñando, y bueno, ha salido bastante bien. Así que invitamos a toda la gente que quiera venir, mayores de 16 años, que quieran participar en la serie, hombres o mujeres, no hace falta tener conocimientos, simplemente les explicamos un poco, ganas de actuar, y bueno, que quieran participar de esta aventura, esta aventura que empezamos prontamente a grabar, y que bueno, esperemos que a la gente le guste y nos sigan acompañando. Bien, ¿cómo puede hacer la gente interesada para comunicarse con ustedes? Bien, nuestra página oficial de Facebook es Solos del Despertar, pueden comunicarse ahí, o si no, directamente al WhatsApp, 3571-525415, que es mi número de teléfono personal, me mandan un mensajito, y ahí coordinamos más o menos quien quiera participar. Si no, entrando a nuestras páginas oficiales. Bien, ¿cuándo va a ser el próximo rodaje? ¿Ya tienen fecha? Y esperamos después en el Mundial, estamos todos con el tema del Mundial, así que pasado el Mundial, empezamos. Generalmente se graba en verano por el tema de que los días son más largos, la gente tiene más tiempo, no hace tanto frío, es mejor para actuar, más que nada con una serie de acciones, hay corridas muchas veces, mejor el calor. Se graba todo en verano y la idea es en marzo, como fue el año pasado, ya estrenar la nueva temporada. Bien, ¿se sabe ya el guión? ¿Ya está preparado? ¿Cómo continúa esta historia? Bueno, para los que nos han seguido, los que nos han visto, el final no era lo que se había escrito, terminó un final alternativo, en el cual el personaje mío junto al personaje principal se van caminando por el campo, digamos. Esto a continuación, bueno, sigue un poco más las aventuras en este mundo distópico que creamos en Río Tercero, con una serie de cambios importantes, quién era el jefe máximo, resulta ser que era un impostor, aparece un nuevo jefe, un grupo que se revela contra el ejército general, digamos, que domina toda esa zona. Y bueno, un poco de aventura y acción, y vamos a ver un poco de romance, porque la gente quiere romance. Yo nunca lo había incluido, era más que nada aventuras, y a la gente le gusta el romance. Así que bueno, este año un poco de amor, de romance entre los personajes, cosas que todos queden contentos. Bueno, ¿y se va a hacer dónde? ¿Otra vez en el río o en sectores rurales? Sí, 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 en sectores rurales, del costado del Puente Negro, del otro lado en el Matadero, en algunos lugares, unas casas abandonadas, lugares que estén en ruinas, en la ciudad que nos sirvan como fondos para hacer las tomas. El año pasado se grabó la mayoría detrás del Puente Negro, los montecitos, los caminos, se grabó todo ahí, todo en escuelas naturales, no tenemos pantalla verde, no tenemos nada, todo lo que se ve es natural. Así que bueno, este año como continuamos en el mismo lugar, digamos, las aventuras siguen en la misma zona, en el mismo reino, digamos, que es llamado la tierra del olvido por la gente que vive ahí. Así que más o menos repetiríamos lo mismo, incluimos algunos otros lugares distintos en la ciudad, algunas casas que estén en ruinas, algunas, porque la historia sucede en un futuro, cuando ya no queda nada. Entonces bueno, buscamos Río Tercero, no tiene muchos lugares en ruinas para grabar, más que el Matadero o algún otro lugar. Entonces bueno, buscamos casas abandonadas, lugares que nos presten, nos dejen grabar, y bueno, por lo menos hacemos algo distinto para que la gente le guste.